Y vamos a GamerZ, nuestro canal de juegos y diversión Bueno chicos Ay, 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 ay ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! ¡Claro, tío! Creo que el tío tiene que ver Ok ¡Chico! Creo que vamos a morir ¡Claro! Bastante moro de error ¡Claro! Bueno Muy bien. Bueno, bueno. Eh, vamos a seguir noqueando los equipos. Ahí está. Y tengo... Un plan. ¿Qué? 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 ¡Ey, no entiendo! Bueno, 7, Y, C, bueno. Alarma, alarma, desactivar. Desactivar alarma. Pero es que... ¿Qué dice? Chicos, bogos. Vamos a... Hacerla de vuelta. Y, ¿qué? ¡Ay, ay, 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 tío! Otro. ¡Bombre! Calla, no podés avisar nada. Nos salvamos chicos Bueno Si Chicos Por primera vez Sin ningún inconveniente Escóndense acá Yo le quiero esperar al tibito Como que ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esto al tipo? Calla, calla, calla No le dices a nadie Calla O si no te mando No Y supongo que Sería acá Soy un pro Chicos Ahí está, ahí está Vamos, vamos, vamos Bueno Es decir Nos quedan Dos vidas Es bueno Una Para morfar Y otra Para morir Ahí está Todo el código Me lo anote Chicos Bueno Que listo Man Cuatro Uy chicos Casi Por Por apurado Sí Vamos Soy un crack En Bobterrover No 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 Casi 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 Mi Me voy Chicos 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 Me quiero morir Ahí está, ahí está Yelety, vamos, Yelety Ahí está Ganamos Bueno chicos, espero que les haya gustado este video Para Youtube Quizás si Serían tan amables de dejarle Un like, un me gusta Vamos, ganamos, chao